Para este brazalete de cuarzo rosa primero vamos a tomar guaya recubierta y cortamos 25 centímetros Luego doblamos la punta de la guaya y con un escalachín lo vamos a presionar lo más cercano a esa curva que hicimos con la guaya Una vez hecho eso tomamos un cubre escalachín que tiene una argolla incorporada que nos va a facilitar muchísimo el trabajo Y una vez que cerremos esta abertura va a quedar de esta forma Luego tomando una cuenta de cuarzo rosa de 8 milímetros la vamos a incorporar al brazalete agregando también una cuenta separadora y repetimos dos veces más Para continuación romper el patrón agregando una gorra para cuentas Luego un cristal del mismo tamaño y finalizando con otra gorra para cuentas y nos va a quedar de esta forma Una vez que lleguemos al centro del brazalete cortamos 4 centímetros de cadena la más delgadita que tenga Y por uno de los extremos de ella la incorporamos al brazalete para ahora agregar una flor de loto como decoración Y también el patrón de tres cuentas de cuarzo rosa Una vez hecho esto agregamos el otro extremo de la cadena para que haga un bonito puente Y finalizamos agregando todas y cada una de las cuentas para finalizar con el brazalete Luego agregando escalachín y esta cuenta con centro de nylon La vamos a incorporar al final y tomando la punta volvemos a pasar por el escalachín Y sujetando esta cuenta vamos a apretar muy bien para cerrar Por supuesto no nos olvidemos que el hilo también tiene que pasar por lo menos en una de las cuentas de cuarzo rosa Y cortamos el sobrante Y luego para tapar el escalachín también vamos a agregar otro cubre escalachín Pero esta vez va a ser sencillo Luego con un trozo de hilo tomamos 7 centímetros de cadena con una cuenta en su extremo Y la vamos a pasar a través de esta cuenta de nylon Que nos va a funcionar como ajustador de brazalete Y una vez que incorporemos la cadena ahora sí eliminamos el hilo Y con una argolla pequeñita pero bien resistente Vamos a incorporar no solamente el otro extremo del brazalete Sino también esta cadena que agregamos de 7 centímetros Y una vez que cerremos esta argollita Tenemos listo nuestro brazalete de cuarzo Con cierre ajustable Y está totalmente precioso Y bueno mi gente si les ha gustado este proyecto Y mi estilo en bisutería Por favor denle like Compartan, comenten y suscríbanse a mi canal Eso me ayudaría muchísimo Y me despido deseándoles un lindo día Y espero veros pronto en el siguiente video Chao